Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes juvenil, índice glucémico. El efecto que tienen los distintos hidratos de carbono presentes en diversos alimentos sobre la elevación de la glucemia después de su ingesta, glucemia posprandial, es lo que se conoce como índice glucémico. Por ello, dos alimentos, aunque lleven la misma cantidad de hidratos de carbono, pueden no elevar igualmente la glucemia. Existen diversos factores que influyen en el índice glucémico. Tipo de glúcidos Los simples lo tienen mayor y los complejos menor. Composición del alimento La presencia de grasa y o fibra lo disminuyen. Preparación culinaria de los alimentos Cuanto más cocido y triturado estén, mayor es su índice glucémico. Nivel de glucemia En el momento de la ingesta Con glucemia alta, la misma cantidad de alimento lleva a un mayor índice glucémico. Los alimentos con índice glucémico más bajos son los más aconsejables. Legumbres, verduras, pastas, sin embargo, otros de mayor índice glucémico, pan blanco, arroz, patata, cereales, también pueden utilizarse de forma controlada. La fruta, según se tome el zumo, pelada o con piel, va a tener distintos índices glucémicos. El más alto será el del zumo y el más bajo el de la fruta con piel, por su contenido en fibras. Aunque el conocimiento del índice glucémico de un determinado hidrato de carbono es importante, hay que tener en cuenta que las comidas que se realizan están compuestas además por grasas, proteínas y fibras que influyen en la absorción de carbohidratos, modificando por tanto su índice glucémico. En la práctica, así pues, es importante. Los azúcares simples o refinados, procuremos no comerlos solos, sino acompañados con otros alimentos. Lo mejor sería tomarlos siempre en las comidas principales. La determinación de la glucemia después de comer esta será el dato más importante para conocer las respuestas de los alimentos. Ahora, espera, esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.